Con una deuda de casi 250 millones de pesos a los proveedores, quienes inclusive algunos de estos han demandado al Ayuntamiento de Benito Juárez, el alcalde Gregorio Sánchez Martínez afirma que hasta dentro de seis meses empezarán a liquidar las deudas. Sería de seis meses en adelante cuando empecemos a pagar estos proveedores. En ese sentido, aclaró que siempre y cuando se tenga la certeza de que los proveedores realizaron a modo el servicio solicitado por el Ayuntamiento, y en esto, Contraloría es la encargada en evaluar el servicio otorgado por los proveedores, se realizarán los pagos. Y realmente cumplieron con todas las normas para las adquisiciones, si se cumplió en tiempo y forma con la entrega de sus pedidos, todo. Y nosotros en base a eso, bueno, vamos a dictaminar quiénes son los que proceden y quiénes son los que no proceden de pago. Asimismo, mencionó que el Ayuntamiento está dispuesto a pagarles a todos sus proveedores que a deuda, donde inclusive se documentará con el apoyo e interés de los representantes del municipio, reiterando que siempre y cuando el análisis no presente alguna irregularidad por parte de la empresa, ya que en su momento se manejó la existencia de empresas fantasmas dadas de alta como proveedores, las cuales los propios dueños eran los funcionarios de Benito Juárez. Pero nosotros queremos pagarle a todo, de hecho queremos documentar la deuda, los regidores están en la mejor disposición, pero para eso necesitamos primero tener el análisis. Con imágenes de Román Ayala Serrano informó para Notivision Alejandro Paredes Borges.